Estamos muy bien en condiciones, solo queda marcar el peso mañana y pues tratar de dar lo máximo y buscar la victoria. Ayer salimos casi una libra encima del peso y ya estamos muy bien en peso, cuidándonos para marcar el peso mañana. ¿Qué conoces de rival en estos momentos? Pues su récord, que es fuerte, hay que ser muy inteligente, muy bien cuidadoso con el rival y vamos a buscar la victoria siendo bien inteligente. Hemos cuantado con peleadores grandes, surdos, derechos, rápidos, fuertes, todos los estilos porque uno nunca sabe qué trae a rival realmente. Por más rápido que uno vea, el rival de esa noche puede venir muy distinto. ¿Cuándo tú te ves entonces peleando por una faja? Yo realmente, yo escucho cuando hablan de ese tema, yo, pues mi trabajo es entrenar en gimnasio y subir a pelear y a dar lo mejor de mí. Siempre trabajar fuerte para cuando llegue esa oportunidad, estar preparado. Yo no tengo ninguna prisa, pero cuando llega, pues espero estar preparado como siempre, pero traerlo muy fuerte. Bueno, confiado entonces de la preparación. Sí, de verdad que la preparación fue excelente. O sea, ya que hicimos bastante guanteo, con goceadores altos, bajitos. Ya guanteé gracias a los hermanos de Salinas, o sea, que me ayudaron como siempre, ellos siempre están a la orden para uno, igual que acá. O sea, que de verdad que me siento bastante... O sea, fue una preparación general entonces. Sí, sí, de verdad que sí. O sea, me prepararé para ocho asaltos, quería que esto iba a hacer las ocho asaltos, pero ya me bajaron a seis asaltos y debo estar tirando más vueltos.